Para conseguir bien, como al país con el bolsillo de dólares Caracas, capital de Venezuela Actualmente cuenta con una población que ronda los 6 millones de habitantes Cada uno de esos 6 millones con una realidad distinta Una situación económica compleja Una situación social abrumadora Quizás esa frase de que cada cabeza es un mundo Aplica hoy en día a la población venezolana Tanto que en ocasiones puede hacernos olvidar Que en los límites de nuestra ciudad se viven otras realidades Y llevándolo aún más lejos En nuestras fronteras pasa lo que muchos desconocemos Aproximadamente desde el año 2016 La migración venezolana ha aumentado Como lo evidencian las investigaciones realizadas Por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR En la actualidad se estima que salieron de Venezuela 4.5 millones de habitantes Las organizaciones que trabajan con los migrantes Señalan que viven aproximadamente en Boavista 100.000 venezolanos Hoy en día Boavista cuenta con 11 abrigos Campos de refugiados Los cuales albergan a más de 6.000 personas Y la mitad de ellas son menores de edad Todos los abrigos están supervisados Y dirigidos por ACNUR y dirigidos por ONGs y otras instituciones de iglesia Trabajando en red Boavista es una ciudad que tiene como capital a Roraima Y está ubicada en el extremo norte de Brasil Frontera con Venezuela y Guyana inglesa Esta ciudad vive día a día los estragos de la crisis humanitaria Es en Boavista donde actualmente se encuentran Fernando Arnal, perteneciente a la Organización Entre Culturas Y Yolanda Olivera, religiosa franciscana Los dos viven su voluntariado en el servicio jesuita para migrantes y refugiados Es en este servicio donde son testigos de las condiciones que llegan los migrantes Su difícil situación económica Y muchos con enfermedades terminales y desnutrición Hay personas con discapacidad física Y donde están responsables otras organizaciones que están supervisadas por ACNUR Pero estos abrigos ya colapsan O sea, ya no tienen más espacio Entonces dentro de la ciudad de Boavista encontramos personas Más de 4.000 personas que viven en la calle O que viven en ocupaciones que se llaman aquí Que son insalubres, muy precarios Más del 45% de los migrantes son niños y adolescentes Por desgracia la situación en la que llegan es muy complicada Con muchas dificultades para encontrar una vivienda También problemas para alimentarse o encontrar el sustento diario Y más aún ahora con la pandemia Al llegar a Brasil Los migrantes sufren xenofobia Tienen dificultad para encontrar trabajo Y muchos padecen la explotación laboral Y caen en redes de trata y trabajos infrahumanos En estas difíciles condiciones vitales Se encuentran con lugares de acogida Desde el gobierno de Brasil Las organizaciones no gubernamentales Las distintas iglesias y la sociedad civil Esta red humanitaria trata de acoger, proteger, promover e integrar Para una vida digna y plena Después también identificamos Padres de familia, madres que llegan con sus hijos Bebés, niños en extrema desnutrición De nutrición crónica Existe un centro acá que es Ser Nutri Donde se encamina para que la mamá Lleve a ese centro, el niño pueda ser evaluado, pueda ser analizado Y reciba la alimentación Si el nutricionista evalúa que necesita de esa alimentación Balancear, especializar Aquí hay varias áreas en las que nosotros estamos divididos Nos organizamos Pero la primera y principal sería escuchar a las personas A cualquier persona que llega a la oficina Ver qué necesidades tiene, evaluar E intentar detectar en qué medida podemos nosotros ayudar a esa persona Dentro de la operación acogida Un dispositivo de las instituciones públicas, ejército Y también la sociedad civil Hay a disposición de los migrantes abrigos Que son centros donde tienen garantizadas una vivienda Unas condiciones básicas Y una alimentación mínima también Hay muchas personas que por los motivos que ellos consideren Deciden salir de ahí o no entrar directamente Entonces sí que consideramos desde el servicio Resulta a migrantes y refugiados Que eso les expone a una situación de vulnerabilidad mayor Pero que por supuesto tienen la libertad de decidir Y en esos procesos nosotros seguimos acompañando a esas familias Y a esas personas Nos encontramos en una situación de gran necesidad En una frontera desconocida para el mundo Cuyas condiciones de vida se han visto ahora agravadas Por la terrible crisis global del COVID-19 Que afecta a todos Esta situación fronteriza es abrumadora Y necesita ser conocida por muchos de nosotros Para poder vivir la empatía Con cada uno de nuestros hermanos venezolanos Que día a día salen del país en busca de una mejor vida Y a pesar de este dolor que vivimos más hoy en día Por el tema del coronavirus A pesar de quizás la frustración que se presenta En el tema de acompañar al migrante Que hay vida Se va gestando vida Hay esperanza Creo que es una invitación a todos Las personas que estamos llamadas A vivir esta solidaridad Somos seres humanos que no compramos un espacio Sino que somos itinerantes Puede ser que hoy nos toque estar aquí Y mañana en otro lugar Estemos ahí Siendo esos seres que gestionamos vida Y que generamos vida Todos deseamos un mundo mejor Y esto solo se dará Cuando seamos capaces de unirnos Reconociendo que cada uno pasa momentos difíciles Pero que necesitamos ser puentes y no islas ¡Gracias! ¡Gracias!